Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. ¿Será este el final para Bitcoin o seremos capaces de recuperarnos al alza? Porque hemos acabado viendo un rechazo bastante sustancial de esta zona de los 21.700, la cual si habéis estado viendo los últimos vídeos, sabréis que no me esperaba. Esto realmente me cogió con la guardia baja porque en lo que me estaba fijando era en todas las zonas de soporte que teníamos en el mercado. Teníamos muy buen soporte en este YM Ribbon de 4 horas y un precioso soporte de la nube de Chimoku de 1 hora en la misma zona. Pero fracasamos en todos estos soportes y esto ni siquiera es la parte mala. Lo peor es que el dólar está subiendo, damas y caballeros. Hace unos minutos esta vela de 1 hora estaba estableciendo nuevos máximos para el día. Y cuando nos fijamos en esto en la temporalidad de 4 horas, en la diaria o en la semanal, el dólar ha ido parabólico, damas y caballeros. Y no solo ha sucedido esto, sino que también me estaba fijando en la apertura del S&P 500 esta mañana. Obviamente hoy es lunes así que esta es una nueva semana de trading y el S&P 500 ha abierto con una brecha a la baja. Potencialmente dándonos una pista de cómo de débil es el mercado, que realmente se ha puesto así de la nada. Porque nos estaba yendo bastante bien y hablaré de esto en un segundo, pero el hecho es, damas y caballeros, que el S&P 500 se encuentra en resistencia. Nos fijábamos en este patrón, que normalmente indica una ruptura alcista, pero parece que por ahora estamos teniendo un rechazo en este nivel de resistencia. Aunque esto obviamente no significa que no podamos montar otro ataque y acabar teniendo la ruptura al alza. Y hablaré de todo esto en un minuto, así que quedaos conmigo, mientras que os explico toda esta información absolutamente esencial. Y si estáis emocionados por este vídeo, hacedme el favor y machacad esos likes y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y como os decía, y de hecho, tal y como llevo diciendo desde hace un tiempo, que si el dólar seguía subiendo, como ha resultado ser, y de hecho fijaos en esto en la temporalidad de una hora, es ridículo, esto no puede continuar subiendo así. Pero os decía que si el dólar continúa con la subida, potencialmente podríamos tener bastantes turbulencias en el resto de mercados. Y fijaos por ejemplo en el euro contra el dólar. Normalmente no presto demasiada atención a estas cosas, pero hoy tengo que hacerlo. Y si nos fijamos en el mínimo de hoy, básicamente el euro ha caído hasta el punto en el que para comprar un euro, básicamente necesitarías un dólar y 0,06 centavos. Básicamente medio centavo. Y para poner esto en perspectiva, previamente habríamos tenido que gastar, digamos a principios de este año, habríamos necesitado un dólar 13 céntimos para comprar un euro. Y a principios de 2021, tendríamos que haber gastado un dólar y 22 centavos. Así que esto realmente se ha desplomado y esto es algo que solo ha sucedido una vez. Donde el euro acabó cayendo por debajo del dólar en términos de precio. Y esto es básicamente la burbuja de las punto com, que básicamente abarcó entre el 1999 y el año 2002. Y esto fue bastante interesante y de hecho, desde el mínimo que estableció hasta el máximo, el euro básicamente duplicó su valor en los 7 años siguientes. Lo cual me parece bastante interesante. Así que estamos en un momento bastante importante en el mercado. Y una de las cosas que, de nuevo, antes de entrar con Bitcoin, porque esto es más importante. No hay duda de que esto es lo que está moviendo Bitcoin ahora mismo. Y es que si el euro está en esta zona del dólar redondo, tengo que esperar algo de soporte psicológico. Esto ha sido un desplome directo hasta este rango, y me sorprendería que no viéramos algún tipo de reacción. Esto no es Bitcoin ni una shitcoin. Esto es el euro, esto es una gran divisa. Así que tengo que esperar algún tipo de retroceso, incluso si luego continúa con la tendencia bajista. Pero por desgracia, cuando esto sucedió en 1999, ni siquiera tuvimos un retroceso. Bueno, sé que lo tuvimos, pero no sé. Siendo honestos, si ahora tuviéramos este movimiento sería suficiente, pero esto es solo un movimiento del 7% al alza, el cual duró 100 días. Y luego el euro cayó por debajo de este nivel del 1 dólar. Y la libra esterlina, otra de las divisas que componen este índice del dólar, por ahora le está yendo mejor que el euro puramente porque tenemos algo, al menos algo de soporte técnico en este rango, que abarca entre 1 dólar 18 y 1 dólar 20, que es exactamente donde se encuentra la libra ahora mismo. Así que el motivo por el que os enseño todo esto es para que veáis que potencialmente la gráfica del dólar por sí misma no muestra ninguna señal de ralentizarse. Básicamente ha roto todos sus niveles de resistencia, así que si solo estamos fijándonos en esto, esto será bastante alcista para ti. Pero si nos fijamos en el resto de cosas que conforman el índice del dólar, tengo algunos motivos para creer que el dólar no seguirá ganando fuerza, al menos como hasta ahora, por lo menos a corto plazo. Y tengo que esperar que esto sea bueno para Bitcoin. Mientras todo el mundo está perdiendo la cabeza de nuevo, yo tengo que esperarme que estos factores sean alcistas para Bitcoin. Es que si de hecho le echamos un vistazo a una gráfica un poco diferente que tengo preparada para vosotros, con esta línea de Bitcoin aquí, algunos de estos patrones potencialmente tan alcistas siguen en juego. También os hablaba de esto con Ethereum y fijaos, básicamente ha caído hasta su nivel aquí. Estos son cosas que potencialmente podrían darnos algunos rebotes, porque lo cierto es que estoy viendo cómo el sentimiento está volviendo a amargarse muy rápidamente. Ayer teníamos una lectura de 24 en el índice de miedo y codicia, y ahora 22, pero obviamente esta es una lectura de hace unas 14 horas. Así que imagino que esta lectura será sustancialmente más baja, especialmente si nos mantenemos en estos mínimos a los que acabamos de entrar en este mercado. Creo que por esto mismo, de hecho, todavía no hemos perdido la esperanza. Los factores que os destacaba antes siguen estando en juego, porque si nos fijamos solamente en esta gráfica de Bitcoin, el hecho es, damas y caballeros, que recientemente hemos estado viendo más energía alcista que bajista en este mercado. Mientras que previamente nos desplomábamos inmediatamente al tocar este nivel de los 21.700, en la siguiente ocasión la caída fue un poco más lenta, y en la siguiente fue muy lento. Este desplome le llevó días incluso iniciarse. Esa es una muy buena señal, porque antes de que se iniciara este pequeño desplome, estábamos de hecho en una muy muy buena posición. El mercado tenía una pinta muy saludable para mí. Teníamos el patrón alcista más típico que Bitcoin puede producir, y eso es lo que me dio tanta confianza. De hecho, incluso llega a entrar en una posición en largo, la cual he compartido con los VIPs. Ya sabéis cómo va, aquí es donde comparto todos los threads que hago, y sabéis que no siempre hago dinero. En esta ocasión he perdido un 16%, así que una pérdida muy controlada, y les comentaba a los VIPs que este era un trade de alto riesgo para mí, así que utilicé una posición bastante pequeña, y perder un 16% no es para tanto. Son gajes del oficio, pero quería que fuerais conscientes de esto para ser totalmente transparente. Esta posición salió mal, y el problema que veo para Bitcoin, que no sé si continuará, es que, de nuevo, hemos estado simplemente atravesando niveles de soporte. Uno de los motivos por los que abrí esta posición en largo es porque me esperaba soporte en este nivel de soporte, pero no tuvimos nada. Bueno, supongo que podríamos decir que desde el fondo de este soporte tuvimos un rebote del 1,5%. Realmente nada. Y lo mismo sucedió con el IMI Ribbon. Si marcamos el fondo de esta nube de Ichimoku de soporte, y ahora sacamos el IMI Ribbon, en esta temporalidad de 4 horas podemos ver que este IMI Ribbon estaba exactamente en el mismo nivel para potencialmente aportar soporte a Bitcoin, pero ni aún así conseguimos tener un rebote aquí. Y esto me parece bastante poético porque hemos estado fijándonos en el IMI Ribbon de la temporalidad de un día, que ahora ya ha rechazado al mercado de nuevo de forma concluyente. Muy similar a la última vez. Llegamos a penetrar solo tres líneas de este IMI Ribbon en esta ocasión, y ahora mismo tenemos una situación muy similar en la que solo hemos penetrado tres líneas, y ahora potencialmente estamos viendo un rechazo bastante claro. Así que de nuevo, muchos motivos para ser bajistas, y el tema es que estamos básicamente atascados en este rango de entre los 20 y los 22.000, y dependiendo de dónde estemos dentro de este rango, en la parte alta o en la parte baja, el sentimiento parece cambiar completamente. Aquí tenemos una de mis malas analogías. Esto es como si tuviéramos un balancín. Voy a mostraros una imagen por si no sabéis a qué me refiero. Tenemos uno de estos y básicamente ambos tienen el mismo peso. Pero si estamos por debajo de los 20.000, la chica tiene un poco más de peso, y si estamos por encima de los 20.000, el chico tiene un poco más de peso. Y básicamente es eso. Tenemos un equilibrio muy delicado que cambia totalmente básicamente, basándose en cosas muy pequeñas. Lo cual, de nuevo, como ambiente de trading, hace que esto sea muy lucrativo. Y ya sabéis cómo va, chicos. Hace un tiempo os hablé sobre Margex. Este es de hecho uno de los exchanges que contactó conmigo, pero lo cierto es que he oído cosas bastante buenas sobre ellos, así que quería hablaros al respecto. Ya he hablado de esto antes, pero una de las cosas que quiero destacaros es su sistema único, MP Shield, que es lo que de hecho separa a Margex de la mayoría de exchanges. Y básicamente lo más importante sobre de lo que se trata este MP Shield y cómo funciona, es que de hecho, el precio con el que se tradea en Margex no es el precio de Margex. Y esto es lo que lo hace tan valioso. En los exchanges como Bybit, Bitmex, Binance y todo eso, tradeamos basándonos en el precio de ese exchange, lo cual es algo bueno y también malo. En mi opinión, de hecho, es bastante malo. Porque los exchanges con apalancamiento a veces se mueven de formas muy locas a veces. Y este sistema MP Shield nos da algo de protección contra esto. No es que sea perfecto y ni siquiera son totalmente claros sobre cómo funciona. Pero el tema con el que sí que de hecho son muy claros es que el precio de Margex depende de la liquidez combinada, que significa el precio combinado, de más de 12 proveedores. Y no nos dicen cuáles son estos proveedores y de hecho se lo pregunté y no me lo dijeron, pero el simple hecho de que para empezar esto sea totalmente independiente de Margex es un plus muy grande. Y no sé si es totalmente independiente, la verdad, pero el hecho es que no es el precio de Margex per se y eso es lo que lo hace interesante y lo que de hecho nos da algo de aislamiento, de acción del precio muy loca. Así que si este es un problema que te resulta familiar, Margex sin duda es para ti. Así que echadle un vistazo con el enlace de la descripción porque además también os llevaréis un pequeño bono de bienvenida dependiendo del tamaño de vuestro depósito al registraros en Margex. Así que sin duda merece la pena echarle un vistazo. Pero bueno, volviendo al mercado. Estamos viendo un pequeño desangro en las altcoins, pero realmente no es demasiado. Y veamos lo que nos dice CoinMarketCap. Simplemente quiero comparar las pérdidas de Bitcoin contra las del resto del mercado. Bitcoin ha caído un 0,88 mientras que XRP y el resto de altcoins en general han caído bastante más que eso. Muchas de estas altcoins están más cerca del 2% de pérdida que sigue sin ser ninguna locura. La verdad no es nada preocupante. Y lo importante, como ya he dicho, es que seguimos estando en una formación alcista. Seguimos estando en un patrón en el que establecemos mínimos más altos y máximos más altos. El mercado todavía no puede quitarnos eso. Todavía tenemos que perder unos cuantos niveles de soporte hasta poder decir esto. Y todas estas cosas en conjunto para mí están dibujando un panorama bastante interesante y optimista. Y creo que aunque el mercado se desplome un poco más, yo seguiré estando contento con esto y no me preocuparé. Aunque como ya he dicho, hay un buen número de razones por el que estar preocupados por este mercado. Esto es siempre lo que sucede cuando hemos estado tradeando activamente a la baja y potencialmente nos preparamos para barrer algunos mínimos. Pero ya sabéis que me gusta permanecer bastante independiente de esto. Todo el hype y el miedo está aquí y yo estoy aquí al lado. No quiero involucrarme en ello, pero sin duda quiero fijarme en ello y ser consciente de lo que sucede. Así que estoy mirando estos mercados como un halcón. Como un tiburón, de hecho. Intentando posicionarme correctamente y, por supuesto, todas estas actualizaciones van directas a VIP con ese primer enlace de la descripción. Es en días como estos en los que pierdo dinero porque, como ya he dicho, he tenido una pequeña pérdida del 16% y son días como hoy los que a largo plazo de hecho hacen que VIP sea tan valioso. Porque mucha gente cuando pierde dinero en un trade empiezan a hacer otras cosas inmediatamente después de ello o potencialmente incluso un poco después. Alguna gente se controla más con sus malas decisiones. Pero el tema es que empiezan a hacer cosas después de perder que les joden aún más. Y me gustaría pensar que eso es algo que nunca veréis por mi parte. ¿Cómo te manejas con las victorias y con las pérdidas? Es una parte muy importante de quién eres como trader porque se puede tener un rendimiento excepcional en los mercados durante dos meses y luego joderlo todo en una semana. Es mucho más sencillo perder dinero que ganarlo. Y cuando estás perdiendo dinero y te has llevado un golpe en el mercado es muy fácil que os piquéis y que perdáis vuestra estabilidad y todas esas cosas. Y todas estas cosas son cosas que aprendemos a dominar en VIP lo cual es una cuarta o quinta o sexta dimensión en la que tradear la cual la mayoría de la gente se pierde totalmente. Así que si realmente queréis ver la pinta que tiene el verdadero trading nada basado en el hype esto es muy metódico un contenido cuidadosamente seleccionado y los pasos para unirse están en pantalla. Haced clic en el primer enlace de la descripción luego en el botón de arroba 4Flesh al fondo de cualquier publicación en 4Flesh Gold y luego en enviar mensaje para preguntarme cómo uniros a VIP. Y con esto tengo que irme aunque tengo otro vídeo preparado para vosotros hoy más tarde. Así que aseguraos de estar suscritos y de tener la campana marcada porque obviamente no queréis perderos este contenido porque obviamente es muy sensible al tiempo y el siguiente vídeo estará un poco más centrado en lo macro así que será bastante interesante y además también tengo que hablaros sobre algo que tiene que ver con Ethereum que es muy parecido a lo de Bitcoin pero lo salvaré para cuando llegue. Y también tengo otro vídeo uno muy interesante y muy bajista porque como ya sabéis mi trabajo aquí es explorar el lado alcista explorar el lado bajista juntarlo y sacar mis propias conclusiones para que así también por supuesto vosotros podáis sacar las vuestras y esta es una de las cosas que haré en los siguientes vídeos así que de nuevo seguraos de estar suscritos para todo esto ya sabéis qué hacer echadle un vistazo a Margex si queréis disfrutar de su sistema MP Shield he escuchado hablar muy bien de este exchange no puedo decir que lo haya utilizado demasiado pero parece que es bastante buen exchange sobre todo por este sistema MP Shield tengo un amigo que lleva utilizándolo desde hace mucho tiempo y le encanta de hecho ni siquiera utiliza Bybit lo cual es bastante increíble para mí pero bueno los pasos para uniros a VIP también están en pantalla y ya sabéis cómo va machacad esos likes suscribíos dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente hasta luego